Otro producto importante es la cebolla, la cebolla la encontramos, la cebolla es familia y la encontramos en cebolla de huevo o de bulbo o la cebolla de tallo. Las vitaminas A, B y C tienen ácidos fosfóricos, es diurética, es petoral, contra la epilepsia, contra la hidropesía, con el remal de piedra, nefritis, inflamación de la garganta, para el colesterol y la pulmonía, pulmonía, gripe, 200 gramos de jugo de cebolla y se divide en tres tomas, tomar caliente, vuelvo a repetir, para la pulmonía, la gripe, el colesterol, se toma el jugo de cebolla y se divide en tres tomas, tomar, tomarla caliente. Para la epilepsia, 30 gramos de cebolla, se le agragan jarabe de azúcar, tomar una cucharada, tres veces al día. Para las nefrites, tres sopas con leche y cebolla, machacadas con leche, para la hidropesía y para los forúnculos y panadizos y excesos, colocar cebolla asada y machacada tibia en forma de cataplasma. Para todo lo que sirve la cebolla y solamente, no solamente para eso, sino para alimento. Utilicemos la cebolla siempre para los problemas catarrales, problemas de pulmonía. La cebolla es importante, utilizarla siempre. Inclusive para la próstata, la cebolla de huevo o de bulbo o esta misma cebolla, comiéndola cruda, mejora el sistema de la próstata, limpia la próstata, desinflama la próstata. Utilicemos la cebolla que es un gran remedio.